Asesinan a un alcalde en Ecuador. En medio de una lucha contra la violencia narco decretada por el presidente Daniel Novoa, asesinaron a tiros a otro alcalde en Ecuador. La víctima es José Sánchez, burgo maestre del municipio Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la sureña provincia andina de Azuay. Otro alcalde fue asesinado a tiros en Ecuador. Ocurrió el miércoles 17 de abril en el marco del conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Novoa contra las bandas del crimen organizado, principales causantes, según las autoridades, de la ola de violencia que vive el país. La víctima es José Sánchez, alcalde del municipio Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la sureña provincia andina de Azuay, según confirmó a través de las redes sociales el prefecto provincial Juan Cristóbal Lloret Valdivieso. Entre sollozos e impotencia, funcionarios municipales me acaban de corroborar el asesinato a sangre fría del compañero alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, anunció Lloret Valdivieso. Expresamos nuestro profundo pesar a sus familiares, amigos y su digno y noble pueblo que lo eligió, al tiempo que exigimos a las autoridades dar con los responsables de este nuevo crimen que enluta a Azuay y al Ecuador, añadió. La alcaldía de Camilo Ponce Enríquez también emitió un comunicado en el que señaló que es un hecho de violencia, de los que atraviesa el país en estos días. El alcalde fue baleado y producto de ello, perdió la vida. De acuerdo a medios locales, en el ataque sufrido por José Sánchez a cargo de presuntos sicarios, también murieron dos personas más, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente este punto. El alcalde José Sánchez, conocido popularmente como Juchico, había denunciado ante la prensa y la Fiscalía un presunto atentado contra su domicilio ocurrido en la noche del 2 de octubre del 2023. El atentado fue directamente a 8 metros de donde yo reposo duermo, pues prácticamente con balas de fusil se dio 6 disparos. El municipio de Camilo Ponce Enríquez, situado cerca de la costa de Ecuador, enfrentaba problemas de minería ilegal en su jurisdicción en torno al río Guanache, que el alcalde, dedicado también a la minería, había prometido formalizar. El asesinato de Sánchez se dio apenas tres semanas después de que apareciese asesinada a tiros, Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador, que con 27 años estaba a cargo del Cantón de San Vicente, en la costera provincia de Manaví. Desde inicios de año, Ecuador se encuentra en un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Novoa contra 22 bandas de crimen organizado, a las que el gobierno ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Estos grupos de delincuencia organizada están dedicados principalmente al narcotráfico, pero también han expandido sus actividades ilícitas hacia otros campos, como la minería ilegal o la extorsión. Con ello, el presidente ecuatoriano buscaba abordar una ola de violencia sin precedentes que ha elevado a Ecuador hasta el grupo de los países más peligrosos de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes en 2023. Este nuevo atentado contra una autoridad ocurrió además a escasos tres días de la celebración del referéndum convocado por el presidente Daniel Novoa para realizar reformas en materia de justicia, empleo y sobre todo seguridad, con diversas herramientas ilegales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. ¡Suscríbete al canal!